Hoy van a viajar chicos, pretas, ter, jara y chicos, chicos y... Mira que te está saludando por detrás, y no me acuerdo del nombre de él. Este es tostadero. No, este no es tostadero, tostadero es el otro nuevo. No sé, como lo he visto con los tostaditos. Era chico y... Ah, Sporting. Sporting. Ay, que son tantos nombres. Preta. Te. Jara. Acho, pues podía ir a por los otros y suéltalos aquí. Venga. Vale. Sí, eso encima, eso es un supermimoso. Venga, voy. Ten cuidado, por favor, pero dejo cerrado. Sí, sí.